Humor es un placer, genial, sensual, fumando es pelo con la que tanto quiero, con los cristales de alegres ventanares. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo, me suena adormecer, tendido en mi sofá, soñar y amar, ver a mi amada feliz enamorada, sentir su labia besar con besos sabios, y el temaneo, sentir con más deseo, cuando sus ojos veo sediento de vacío. Por eso es tanto mi bien, en mi fumar una denda. Dame el humo de tu boca, ay, dame que mi pasión provoca, corre, que quiero enloquecer de un nacer, sintiendo ese calor del humo embriagador, que acaba por prender la llama ardiente del amor. La hora de inquietud con él no es cruel, sus espirales son sueños celestiales, y forman nubes que hacia la gloria sobren. Por eso es tanto mi bien, en mi fumar una denda. Dime el humo de tu boca, ay, dame que mi pasión provoca, corre, que quiero enloquecer de un nacer, sintiendo ese calor del humo embriagador, que acaba por prender la llama ardiente del amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!